Un poquitito de la historia de Estela, de la película sobre Estela, porque queremos hablar con Susu Pecoraro. Querido Guido, hoy cumplís 33 años, la edad de Cristo, como decían, decimos las viejas. Lo que no se imaginan los que te robaron es que en tu corazón llevas todos los arrullos y canciones con los que tu mamá te abrigó. Sé que vas a despertar algún día sabiendo cuánto te quiso, cuánto te queremos todos. Y ese día vas a preguntar dónde encontrarnos. Vas a entender por qué cuando escuchabas a Sui Generis, a Almendra o a Papo, los sentías en lo profundo de tu ser. Ese día vas a encontrar esas respuestas y tantas otras. Vas a despertar para ser, por fin, un hombre libre. Te estoy buscando. Te espero. Tu abuela Estela. Te espero. Te espero. CC por Antarctica Films Argentina